a partir de un estado de caso un ejemplo nosotros vamos a explicar lo que es el costo de un equipo pesado y donde se ve eso por ejemplo acá fíjense este es un esquema de un proyecto donde prácticamente todo está en base o en función a la utilización de un pool cuando se habla de varias unidades estamos hablando de un pool se está escuchando y se está entendiendo se escucha bueno entonces y para ver todo este proceso de este vamos a llamar ítem pero graficado así por ejemplo dice excavación en tierras que estamos viendo que a partir de un desnivel un tractor a orugas está sacando material hacia abajo y a partir de esto a partir de eso fíjense una pala cargadora la recolecta la calor que la coloca una unidad de volteo esta unidad de volteo avanza lo descarga y es una compactadora que genera este proceso de compactación en él vamos a hacer el material que ha sido derramado en el terrafren que existe acá o en este caso en el relleno estamos generando un relleno no sé si se está viendo esto bien y con este proceso estamos viendo la utilización la utilización de un pool de equipo se vio hola se ve no se ve no se ve y bueno entonces cómo vamos a analizar cuál va a ser ahora vamos a decir nuestro marco teórico entonces nosotros vamos a agarrar esto vamos agarrando que el manual de la catástica del 2009 estamos agarrando del 2014 y el del 2000 porque está agarrado en el 2000 o 2000 así 2000 es porque tiene ahí una serie de rendimientos que me pueden ayudar justamente a resolver los problemas cosa de que no existe esta partita de la información acá o si ustedes quieren acá en realidad no hay no hay mucha diferencia entre la diferencia entre 39 y 44 entonces eso es lo que tenemos como vamos a decir marco teórico para resolver por ejemplo este esquema de trabajo que tiene como actividad hoy tenemos la excavación en tierras se entendió sí sí bueno entonces nosotros no vamos a ver un trabajo de un pool de equipo sino vamos a analizar específicamente esta parte nada más la primera parte donde un tractor a dudas empieza a arrastrar material estamos viendo no es bueno entonces nosotros cómo vamos a resolver esto aplicando el método de la catarpilar para eso tenemos nuestro marco o nuestros vamos a decir ya no barcos sino nuestras herramientas espérenme está queriendo fallar escrito un segundo a ver ha visto sean que él se ha querido cortar entonces ya ni modo ahora sí se ve no se ve el flexing dice que es que está un poco mal entonces es una buena máquina voy a tener que ver cuándo llevo eso ya hasta acá hemos hecho un contexto para mostrar que el método de cálculo es la catarpilar nosotros vamos a aplicar una metodología bien interesante que viene justamente con estos manuales de libros que saca la catarpilar se está viendo entonces cuál es mi metodología está puestas por hora de posición y operación y hemos visto que calculamos primero la posición y después de la operación y finalmente calculamos la suma la suma de los dos costos y tenemos el costo total por hora pregunta porque acá se ve no porque dice cálculo uno y cálculo dos porque hemos visto que los costos de operación de los equipos no son bajos ¿verdad? tienen pues costos bastante vamos a llamar atrevidos por lo tanto yo debo tener cuidado en el cálculo entonces lo que ya vimos y vimos que esta revista buena revista más de 20 y tantos años que por supuesto me sirve va a en este caso lo voy a tomar como referencia pero vimos que para este tipo de trabajos vale decir de movimiento de tierras y todo no es lo más adecuado fíjense dice aquí movimiento de tierras con topadora hoja 37 nosotros yo ya les mostré esto pero es importante seguir viendo acá está vimos un D7 que se acuerdan y vimos que el costo aparentemente era muy elevado les digo aparentemente porque ahora vamos a aprender a calcular acá cuánto dice su precio unitario quinientos quinientos sesenta a ver ve bien verdad sí bueno quinientos sesenta si quieren lo ponemos así ahora se ve mejor no mucho mejor bueno vamos a aprender a calcular el rendimiento a través de este estudio de casas sí pero ahora estamos calculando su costo unitario costo por hora cuál va a ser la unidad económica voy a colocar el dólar porque nos gusta no es decir la economía es la moneda de la economía capitalista y nosotros estamos en este sistema económico que se llama capitalista bueno entonces para esto que vimos algunas características y por favor no voy a volver atrás les dije que si ustedes pueden entrar a páginas de ventas de equipos en miami en ese caso fue a través de colombia porque los colombianos son capísimos pude agarrar esto se ve no dice catarpilar de 7g entonces en la catarpila de 7g también vimos por ejemplo que en el bueno esto estamos viendo acá no vamos a molestar no vamos a molestar vamos a ver esto este no tiene para este no tiene para este no tiene para para ir directamente debería haber sacado otra versión excel 1 excel 1 no vamos a venir acá vamos a venir acá listo listo esto no quiere bueno vamos a tener que poner acá o vamos a ver acá perdón no lo estoy viendo a ver manual acá está no me veo algo que nace Ahora, diferente. No sé por qué ha aparecido ahí. No sé, aquí está. No sé por qué se ha... Bueno, voy a ver cuál de los... Pero bueno, no sé qué ha pasado. Se ha... Creo que se ha desconfigurado. No quiere volver acá. No quiere volver acá. Y no era acá donde quería volver. Aquí. Estoy en camiones articulados y no quiero camiones articulados. Quiero... Otras cosas, pero bueno... No nos haremos tampoco mucho rollo. Igual puedo bajar si quiero yo. Era por hacerlo más fácil. No sé por qué diablos ha... Ha cambiado de posición. No estoy entendiendo. Este estaba atrás. Ahora se ha ido adelante. No sé qué he hecho. De todos modos... No nos hagamos más solos. No me está gustando ya esto. Bien. Vamos a... Vamos a... Utilizar cualquiera de estos dos. Por ejemplo... De la cata de pilar. Vamos a ver... Este tractor. Esa encadencia. Directa. Si quería ver. Entonces nosotros... ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver esto. Estas que son las características del... De... 7G. Aquí debería estar el de 7G. Acá es el de 7G. Se está viendo, ¿no? Sí. Acá que tengo características técnicas. Pero una de las más importantes es esta que está al principio. Que dice... Potencia al volante. Normalmente yo utilizo estas unidades. HP. Entonces fíjense... Este modelo tiene una potencia de 200 HP. Y por supuesto que para realizar este tipo de trabajo... Lo que me interesa es la potencia del equipo que voy a utilizar. Y en base a eso voy a dimensionar. Bueno. Entonces... Estábamos viendo que el... Y a la metodología es esta. Y la pregunta era... ¿Por qué debería hacer comparaciones entre un equipo y otro equipo que pueda cumplir una función similar? Por ejemplo, acá... Podría utilizar con una... Vamos... Con una cargadora frontal. ¿Y qué es una cargadora frontal? No es nada más que este equipo que tenemos acá. Es una cargadora frontal. Se ve, ¿no? No. Entonces... Yo podría comparar... Este equipo con este equipo, pero no... Creo que no es para lo mismo. Si yo tengo que arrastrar material, podría... Arrastrar con el... Entonces, podría utilizar una de estas dos. Sí, pero el tractor es más aconsejable. Pero veremos los costes. Y veremos los rendimientos. Entonces, eso hace que yo deba tener dos... Vamos a decir... Hacer comparación entre dos tipos de equipo. Entonces, hasta acá, por favor, ¿se entiende lo que estamos queriendo ver? También... Hemos visto el método de la catapilar, la metodología, que es el cálculo de... Costo de posesión más operación. Y hemos visto que hay que... Por ser costos elevados siempre... Hacer una comparación de... Diferentes equipos que podría utilizar. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que los costos son bastante elevados. Entonces, continuamos, ¿no? Ahí está claro. Sí. Entonces, vimos un D7G que venía de acá. Que tenía características. Era puesto en Cochabamba. Cochabamba. Dice que podría cambiar para otro departamento, pero es para Cochabamba. Y tengo este celito que dice producto inspeccionado. ¿Qué quiere decir? Que es un producto acondicionado para una cantidad en horas de equipo. Podría ser 5.000. Podría ser 10.000. Depende cómo está el sello de Overhaul. Es decir, Over es todo el tratamiento que se ha dado a este equipo para que pueda funcionar sin mucho problema. Pero sabiendo que ya tiene más de 5.000 horas de producción. Y más o menos por esto nos damos cuenta que 5.000 horas es como si fuese entre 4 y 5 años de haber ya trabajado. Pero qué ventaja tengo es que ya está haber jodeado. Entonces, conclusión, algo que ya vimos con ustedes. No sé por qué diablos me he tardado tanto en explicarles. Pero era importante de que no voy a pedir ni uno totalmente viejo, ni uno 9. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pedir esto. Uno que esté con un costo intermedio. Es decir, si esto ya no me acuerdo, pero podría valer 160.000 dólares. Y uno nuevo, diré, y uno viejo podría valer 60.000 rápidamente. Pero acá está viejo y acá está, por supuesto, todo nuevo y sería el más adecuado, pero es mucho capital. Esto sí dice, perdón, aquí está inclusive su presión. No voy a escribir, acá está 107.000 dólares. Podría ser la solución más adecuada. Entonces, nosotros nos vamos a quedar con este criterio. Y cuando ustedes tengan la posibilidad, porque el trabajo así amerita un trabajo grande, vean la posibilidad de comprarse, pero con este distintivo que dice que es un producto totalmente ya verificado y que no va a tener problemas porque ha sido reacondicionado durante una cantidad de horas. Normalmente pone entre 5.000 y 10.000 horas. Nosotros vamos a ver. ¿Se ha entendido? Sigue. Bueno, si hemos entendido esto, ya hemos resuelto el problema. Y les digo rápidamente. Entonces, para el costo de posesión era el costo por poseer. La pregunta es, ¿alguien tendrá 107.000 dólares para invertir inmediatamente o es que vamos a tener que recurrir a un préstamo? En realidad, los préstamos normalmente son bancarios porque tienen esta finalidad y son de esta cuantía. Entonces, para eso yo debo generar, o mejor dicho, anotar las condiciones de crédito. Para eso hemos ido al Banco de la Unión y que quede claro, dependiendo de lo que quiero hacer, dependiendo del plazo, están los intereses. Sin embargo, nunca, nunca financian al 100%. Normalmente llegan, dicen al 90%, pero para no entrar en este detalle, porque es un detalle de las condiciones de crédito, he pedido, he podido hacer lo siguiente en este modelo. Si esto podría ser un interés del 10,5%, pero al 90%, he preferido poner al 100% con un poco más de interés, porque lo que nos interesa es calcular todo el proceso. Entonces, de Seguros Unión también hemos sacado esta prima, 1% anual, y más o menos hemos visto que anualmente es el 0.5% del monto de precio de B. Pero, por favor, aquí hay que tener en consideración esto, que la unidad de medida es el costo horario. Entonces, tendremos que ver también que para el impuesto sea costo horario, y los impuestos son anuales, por lo tanto, habrá que ver que un año tiene 365 días, y cada día tiene 24 horas. Entonces, así debemos ver. ¿Estamos? Bueno, entonces, con esas condiciones hemos dicho de que posiblemente yo utilicé 5 años, porque eso me dice en las condiciones de revisión previa de que me han overjoleado para 5 años. Entonces, calculamos también esto, ¿verdad? Dice 1.500 horas. Y les puse a ustedes que si yo, entre 200 y 250 horas, por favor, pongan 250 días al año de los 365 días, voy a utilizar el equipo. Y voy a multiplicar por 5, diré por 7 horas cada jornal, cada día, ¿cuánto tendríamos? Les estoy diciendo esto, si yo voy a suponer que voy a trabajar con el equipo, por muchas razones, de 200 a 250 días, voy a suponer estos días. Y suponiendo que cada día, bueno, que hay 365 días al año, ¿verdad? Y voy a poner que cada jornal o un día es equivalente a 7 horas, no a las 8 horas. Entonces, por favor, estos 250 días, conviértanmelo en horas y hay que multiplicar por 7. ¿Cuánto es? 1.750. 1.750. 1.750. Entonces, fíjense, el que yo, 1.750. Es aproximadamente, no igual, pero es similar. Yo podría ajustar con esto, con este otro valor, no sé. Entonces, de ahí hemos sacado 1.500 horas, ¿entendió? Y para tener esto, lo único que tengo que multiplicar es 5 años por 1.500 horas. ¿Cuánto sale? 7.500, ¿sí? 5 años por 1.500 horas, pero digo esto, no. Lo que les he mostrado es que hay consistencia de 1.500 horas, ¿entendió? Entonces, 5 por 1.500, es 7.500. Bueno, entonces ya tenemos todas las características en cuanto a las condiciones de costos de posesión. Entonces, sin embargo, ¿qué les mostré del manual de la catárpila? Que yo, para un trabajo X, después vamos a ver cuando veamos el rendimiento, había utilizado este tractor de 7G. ¿Qué característica tenía? Por supuesto, debo ver las especificaciones técnicas. Y en las especificaciones técnicas, una de ellas, porque aquí hay N para ver, la que rápidamente veo siempre es la potencia al volante, que las miden en KB dobles y en HPs. Entonces, yo prefiero utilizar HPs. Entonces, con esto voy a ir al cálculo del costo de posesión. ¿Se entendió? Hola. Hola. Se entiende. Bueno, entonces, creo que estoy bien. Por favor, vean. Acá está totalmente separado, ¿sí? Y acá es el 9. Voy a ver 9 variables y acá 4 variables. Por favor, dejo ahí, vean un yato. Les estoy hablando de la metodología. La metodología consiste en calcular los costos de posesión y operación y después sumarlos. El costo de posesión es este y el costo de operación es este otro. Bueno. ¿Se entendió? Hola. Entonces, vamos a calcular esto. Hemos visto de dónde ha salido 107.500, ¿verdad? Eso es lo que me han traído los colombianos. O por lo menos eso voy a considerar. El valor residual. El valor residual nos dice que es el 20%. Quiere decir que cada año pierde este monto. Vale decir, el precio por el porcentaje del valor residual. Por favor, vean lo que está acá significa la justificación de este calculito. Entonces, el valor de salvataje va a ser el precio de entrega menos el valor residual. ¿Estamos? Sí. Gracias. Gracias. La depreciación. La depreciación, ¿cómo vamos a sacar horaria? ¿Cuántos había sido el valor de salvataje 86.000? ¿Y cuántas horas yo lo voy a tener 5 años y cada año 1.500? Podría haber colocado directamente este valor. Este valor, los 7.500. Pero bueno, no es necesario, porque acá se nota, ¿verdad? Fíjense, ya tengo este con amarillo, no con naranja. Es el primer costo que tengo. ¿Cómo es eso? Pero claro, pues, ¿qué dice acá? De precisión y de calculado. Entonces, ¿por qué viene el interés? Porque, por supuesto, mi abuelita no tiene los 7.000 dólares debajo del colchón. Alguien me tiene que prestar esos recursos. Por lo tanto, yo debo considerar sus intereses. Entonces, para esto, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar esta relación. Entonces, ¿cómo es esta relación fácil? Dice N más 1. N, ¿cuánto vale? 5 años. 5 más 1, 6. Dividido entre 2 por 5, 10. 0, 60. Precio de entrega, 107.500. El interés simple, no en porcentaje, 0,115. Todo dividido entre la utilización de cada año, que es 1.500 horas. Por favor, verifiquen esto. ¿Se está entendiendo? Sí, jefe. ¿Y sale este valor? Bueno, entonces, esta misma relación o fórmula vamos a utilizar para el costo de seguro. Fíjense, solo les digo esto para que vayamos entendiéndonos. Para las movilidades que tenemos, por ejemplo, en el laboratorio de geotecnia, solo para eso, no pueden viajar si no tienen seguro. ¿Por qué razón? Justamente porque existe riesgo en cualquier trabajo que se haga. Por lo tanto, no puede haber equipo pesado con alta inversión, 107.000 dólares, si no tiene costo de seguro. Para eso, ¿dónde hemos ido a preguntar? A Seguros Unión, del mismo banco. Y nos han dicho que el porcentaje de la prima ya no es 11,5, sino es 1,5%. Bastante bajo, sí, está bien. Pero voy a aplicar esta misma relación que se tiene aquí arriba. Entonces, ya no va a ser la tasa del interés, sino del seguro, y voy a hacer la misma. 0,60 por 107.500, y aquí varía por el porcentaje de la prima, que como es 1,5%, 0,015, todo dividido entre 1.500. Por favor, díganme cuánto es. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo último que me falta es calcular, pero por hora, porque dice dólares hora, el costo por el impuesto. Yo podría poner así. Por favor, ¿cuánto sale esta? Costaba 107.000, y dice que el impuesto es de 0, bueno, hemos visto 0,05 entre 1.500. Entonces, ¿cuánto sale esto? Hola. Sale ese valor aquí. Ya, pero olvídense de esto, era muy empírico. Ahora vamos a utilizar esto. Dice, impuestos, número de N es igual a esto. Es que se ha movido entre ahora. Bueno, dice que es al costo, acá está, el precio de entrega pre, 107.500, multiplicado N más 1. N hemos dicho que va a ser 5 años más 1, más el valor de salvataje, 87.000, multiplicado por N, que es 5 años menos 1. Dice, dividido entre 2N por el porcentaje de tasa de impuestos. Entonces, esto es lo que tengo 0, ah, no, perdón, por el porcentaje de la tasa de impuestos, que es 0,05, dividido entre 2N, 2 por 5, y todo entre 1.500. Por favor, esta es una relación que pese a estar en más de 100 países, la catarquilla, por supuesto, cada uno con su régimen económico, han podido calcular en base a esto. No se olviden que el costo del impuesto es bastante bajo. Por favor, revísenmelo esto. P es 107.500, N más 1, 6. El valor de salvataje 86.000, 5 menos 1, 4 por la tasa de impuestos, 0,005, dividido entre 2 por 5, ¿sí? Y todo esto dividido entre 1.500. horas. ¿Cuánto sabe? Hola. ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? ¿Cuánto sabe? 0.65 y yo podría inclusive despreciar esto. ¿Qué quiere decir? Que fíjense, sin esto sería 17 ¿cuánto? 17.04 podría decir. 17 dólares con 40 centavos. Si no tengo 0.36 sería 17.04 dólares la hora. ¿Qué estamos viendo? Que el mayor peso que tiene este costo, este peso estadístico viene a ser la depreciación. Y eso es lo que normalmente los colegas no calculan. Entonces, estuviésemos bastante errados si no tenemos el cuidado de considerar la depreciación. ¿Qué les estoy queriendo mostrar acá? Lo siguiente. ¿De qué he tenido la ventaja de qué? De calcular qué cosa. Esto, el costo de posesión. No, perdón. Después lo vamos a usar. Esto. Puede ser 17.04, no es esto. Pero bueno, ¿y esto qué significa? Y lo vamos a dibujar acá. ¿Qué significa? Ahora, ¿qué me cuesta? Diré, ¿qué me tengo que calcular este otro costo? ¿Y cuál es este otro costo? Es este costo. ¿Y qué dijimos que se llamaba? Es el costo de posesión que ahora debo calcular. Y hay algo que ya debemos ir entendiendo de que el costo total no es nada más que la suma de los dos costos. Eso es lo que hemos visto. ¿Verdad? ¿Es así o no es así? Este es el costo de posesión. Ah, ni siquiera me hacen notar. Y este es el costo de operación. Ah, bueno, ya. Fíjense. ¿Por qué he colocado con menor tamaño y este con mayor tamaño? Porque les estoy queriendo mostrar gráficamente que el costo de posesión va a ser siempre menor, 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 menor al costo de operación. ¿Cuánto? No podría decirles. Sin embargo, si yo tengo que utilizar, vamos a decir, datos históricos, podría decir que si esto podría variar entre 0,30 a 0,40. No estoy diciendo, bueno, y va a ser mayor cuando, por supuesto, la maquinaria tenga un costo mayor de compra. Y esto va a ser de complemento de 0,7 a 0,6. Porque la suma de 0,3 más 0,7 o 0,4 más 0,6 me da 1 o el 100%. Conclusión. Ese había sido la relación de costos. El del 30 al 40% y del 70 al 60%. ¿Se entendió? Bueno, hola. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ¿qué les estoy queriendo decir? De que está bien lo que calculó, sí. Sin embargo, por favor, vean esto. No sé si les digo que era el 5% y después vamos a decir. El 0,5%, por eso es 0,005. Y este valor o este otro valor calculado son tan bajos que yo podría despreciar porque son centésimos, podría despreciar. Sin embargo, he calculado todo y por lo tanto debo poner todo. Sin embargo, ¿preguntas? ¿Preguntas? Hola. Hola. Ay, ¿qué haré con ustedes? Gracias, María. Bueno, entonces, nosotros hemos tenido la posibilidad de que, de, bueno, un poquito que trasladar. Hemos tenido la posibilidad de, de, este cálculo de todo lo que está con, ay, no sé qué color será, naranja fuerte, que es el costo de posesión. Ahora vamos a pasar al costo de operación. Bueno, alguien me puede decir qué significa costo de operación, pero primero leeremos que estoy pidiendo costo de operación. ¿Qué significa el costo de operación? Por favor. El costo cuando el equipo ya está operando. Aquí está. El costo cuando opere el equipo, ¿verdad? ¿Sí? Totalmente de acuerdo, ¿sí? Cuando está operando este pool de equipo. En este caso solo estamos viendo esto. El costo de operación de este bichito, de esta maquinaria, de este equipo que está bastante agradable, que tiene una potencia al volante de 200 HP. ¿Vale? Eso es lo que vamos a calcular, sí. Pero, ¿qué me ha mostrado aquí, ingeniero? Es metodología que voy a calcular primero el combustible. ¿Y por qué primero el combustible? No es casual que se calcule el primer cálculo porque el costo del combustible es uno de los costos que tiene mayor peso en el costo de operación. En el costo de operación podría decirles que puede llegar hasta el 30%. ¿Cómo? Sí, pues. Solo el combustible tiene ese peso en el costo de operación. No estoy diciendo el costo horario de la maquinaria. Costo de operación. ¿Cuál es mi contexto teórico? Esto. ¡Wow! Este otro y este. Esto podemos aumentar si gusta. Acá está. No se preocupen, ahí está. Entonces estoy acá. El combustible. Por supuesto esto es para alternativa 1 y es para alternativa 2. Entonces, ahí estamos. Y yo tengo, por supuesto, en estos manuales toda la información que utilizo y que me respalda para el cálculo. Entonces, por favor, esto yo lo voy a dar ya como hecho. ¿Por qué? Porque he sacado de ahí. Entonces, ¿qué estoy viendo? Por favor, díganme cuál es el título de este. El costo parcial de operación que hemos dicho y solamente les voy a preguntar una vez. ¿Qué es el más importante? Porque tiene mayor peso estadístico en el costo de operación. ¿Qué dice ahí arriba? ¿Tablas de qué? Con signo de combustible. Ya. Entonces, fíjense en el lado. Acá. En el lado izquierdo, tengo los diferentes, vamos a decir, modelos de los tractores a cadena. Y aquí tengo D7G serie 2. Esto no es serie 2, es serie 1, pero lo utilizo también. Bien. Series, ¿por qué me dirán? Porque hemos visto que en uno de los casos, por ejemplo, tenía un, ¿qué se llama? Tenía, es tito, un más, un más, no era más, me dice. Sí, es cierto, no era más. Pero, ¿qué era? Era, era, a ver, vamos a ver, tractor de cadena. Esto tenía. Esto. ¿Qué era esto? Era que de Dios goce. En realidad, es la serie 2 que ya no se está fabricando y que se fabricó hasta el 2010. Pero que todavía hay stock y hay en venta nuevos, por supuesto hay. Estoy bien, pero estoy en clases. Y por tu culpa estoy chinita. Bueno, diga a ver, chinita. No se hagan los ojitos. Y supongo que a ti también. Por favor. A ver, alguien diga a la compañera que no necesitamos, por favor, la información que ella tiene. A ver, chinita. Hola, chinita. Bueno, no va a hablar chinita. ¿Qué haremos? No nos ubicamos para nada. Pero, ¿de dónde hemos sacado esto? Justamente de esta hoja del manual de la catarpila. Y hemos visto que los rendimientos del consumo hay bajo, alto y medio. Pregunta. Si mi equipo no fuese el que estoy analizando, vale decirlo. Si no fuese ese equipo totalmente viejo que me he traído de Santa Cruz y que me han vendido en 60 mil dólares y ojalá no sea chuto. Les pregunto el porcentaje de consumo de combustible será medio, bajo o alto. ¿Alto y medio, porque es viejo? Alto y medio. Claro. Y fíjense alto, ¿cuánto había sido? Hasta 40 litros hora. Y si es nuevo me he comprado porque tenía 160 mil dólares, ¿el consumo va a ser alto o medio o bajo? Nuevo es... Bajo, hijo. Bajo, hijo. Pero no ves que... Fíjense, va a ser 19 litros la hora. Haga una diferencia. 40 menos 19 es 21 litros. ¡Wow! Alto, sí. Y cada litro... No pondremos 0.53, sino 0.50 y 10. Fíjense, 0.50 por 10 son 5 dólares la hora que me es más caro cuando utilizo un equipo viejo. Por eso es que ya están dándose cuenta que si no tengo los recursos para tener un equipo nuevo, por lo menos debo tener un equipo tratado u overholeado. Entonces, ¿esto qué significa? Que no voy a utilizar ni 19 ni 40. Voy a utilizar 26 litros. En si yo multiplico por 0.53, tengo 13.78 dólares. Por favor, multiplíquenme el obsezo. ¿Está bien? ¿Una? Está bien, ingeniero. Bueno. Entonces, ahora voy a ver el otro que vimos, que era lubricantes, grasas y filtros. Los tres juntos, sí. Porque van a ver que los costos son bajos. ¿Cómo calculo? Lubricantes. Vengo a donde dice costos de poción y operación y veo lubricantes, filtros y grasas. Fíjense, otra vuelta escojo el D7G, ¿verdad? ¿Y qué voy a ver? Voy a ver en el cárter, la transmisión, mandos finales y controles hidráulicos. Esto no, cambio de lubricantes, no lo vamos a utilizar. Entonces, ¿qué tengo? Lubricantes para el cárter, 0. Dice, en galones, está, ya no veo bien. Acá, tengo 0.11 litros. Por favor, ustedes pueden ver, no creo que puedan ver, ¿no? Vamos a ver. Acá, ahora sí. A la suerte. Acá yo estoy sumando. 0.11. 0.11 viene de acá, del cárter, 0.11. 0,070. 0,070. Dicen, de aquí 0,034 de los mandos finales, 0,034. Y el resto es 0,046. ¿De dónde? De acá, del control hidráulico, 0,46. Y dice que para el engrase yo debo cada 560 horas, pero dice cada 560 horas yo debo cambiar. Entonces, voy a ver el engrase, sí. Acá está. Vamos a volver, por favor. Acá está. Que, perdón, 560 kilogramos, dice esto, perdón, cada 2.000 horas. Entonces, 560 kilogramos cada 2.000 horas, yo quiero saber por hora. Esa es la cantidad, sí. ¿Y cuánto es el costo? Entonces, el costo es 0,29. ¿Hay diferentes tipos de grasas? Sí, lo he puesto el costo más elevado. Ahí va a cotizar. Lo mismo que para los lubricantes. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si el rendimiento es 0,26 y acá es 560 dividido entre 2.000, que eso me dice, perdón, aquí abajo dice eso, para 2.000 horas, 560 kilogramos, y acá abajo dice, no se puede leer, pero dice para cada 2.000 horas. Por eso lo estoy dividiendo. Y este precio, 0,29, si bien hay 3 o 2, 3 tipos de grasa, he puesto el más elevado porque no tiene mucha incidencia. Entonces, multiplico, aquí tengo 0,08 y aquí 0,71. Y finalmente tengo que ver los filtros. Entonces, para los filtros también debo entrar al manual de la catarpila. No sé si se verá, si no voy a poner en 200. Entonces, aquí tengo, dice, así, de 7G, 0,10 filtros la hora. Ah, ya, 0,10, sí, eso es lo que voy a colocar. Entonces, 0,10. Hay también varios tipos de filtro, he visto dos tipos de filtro, he puesto el más caro que es 2.14. Si yo multiplico esto, me sale 0,20, 0,21. Es 10 por 0,10, es 0,21, 4, 0,21. Hemos visto que las grasas es 0,08. Si yo sumo 0,71 más 0,08 más 0,21, estoy sumando un dólar por hora. Que hay que calcular, sí, que tiene un peso relativamente bajo, sí, pero hay que calcular. Entonces, ¿entendió cómo yo calculo los lubricantes? Los lubricantes a partir de las cuatro partes del equipo cárter, transmisión, mans finales y control hidráulico, y aquí yo tengo sus rendimientos en litros, que no lo podía ver bien. Y para las condiciones de engrasa estoy diciendo que necesito 560 kilogramos que saco aquí cada 2.000 horas que saca abajo. Entonces, los presunitarios de dos tipos de grasa variarán, sí, he puesto el mayor, varía muy poco. Lo mismo que los lubricantes. Entonces, si yo calculo esto, fíjense, 0,71, 0,08 y 0,21, en esos tres elementos, tengo un costo de un dólar por hora. ¿Es significativo? Parece que no. ¿Que necesito calcular? Por supuesto que sí. ¿Se ha entendido? Sigue. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Estoy terminado. ¿Me van a hablar de neumáticos, por favor? El sistema de rodado no es el neumático, ¿verdad? Es una cadena. Por eso dice el tractor de cadenas. ¿Estamos? Entonces, ¿debo calcular esto? ¿Cómo calculo? Otra vuelta, no sé si se ve acá, pero dice, tengo, he hecho las condiciones. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Dice, impacto. Dice, el impacto, estoy poniendo alto, moderado, bajo. Voy a colocar el medio. Dice, moderado, que es 0,20. 0,20. Por abrasión. Por abrasión. Abración quiere decir el desgaste, normalmente, por la oxidación del fierro. El 0,20. Y finalmente, el factor Z, que es un factor que solo tiene en el cálculo de la catarpila, dice 0,5, también moderado. Y está acá. Sumo 0,20, que era de impacto, de abrasión. Este es 0,20. Y 0,20. Y 0,5 del factor Z, sumo y es 0,9. Ahora bien, el 8,10, perdón, el 9 viene de ver los factores de tren de rodaje. Acá dice, para un D7, R no dice D7G, pero voy a agarrar, dice 9. 9. En si yo multiplico, 0,9 por 9 tengo 8.1. ¿Se entendió? Esto viene de acá, del rojo. Esto en paréntesis viene del verde. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Bueno, entonces acá está impacto más abrasividad más factor Z, el verde, multiplicado por el factor básico, que es el rojo. Acá está bajo. Y es esto. Bueno, estamos viendo de que sí tiene una incidencia bastante fuerte y poderosa. Hemos visto combustible 13 y algo. Hemos visto los otros tres factores, grasas, lubricantes y filtros, un dólar. Y ahora el tren de rodaje, que en esa misma relación podría considerar si se tratara de neumáticos. Por ejemplo, si nosotros hemos visto esto, acá tengo neumáticos para la pala y para las unidades de motel. No para ni para la compactadora ni para el tractor académico. Tengo para la pala y para las unidades de motel. Y les decía, en esa misma proporción es muy importante el costo de los neumáticos, que por supuesto acá no lo vamos a ver. ¿Hasta acá se entendió? ¿Hasta acá se entendió? ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí. Ya. Entonces, tengo que dejar algo que normalmente uno lo hace, pero no con su maquinaria. Es decir, por ejemplo, ¿cuál de ustedes tiene moto? No moto, ni veladora, sino moto. ¿Cuál de ustedes maneja moto? ¿O cuál de ustedes...? Yo dije... Ya. Dime, ¿te guardas unos pesitos por si acaso se te arruina tu moto? ¿No ves? Siempre dije... Eso se llama reserva. ¿Para qué? Para la reparación. Y por supuesto, en tu motito que te ha costado 500 dólares a horas, peor será para un equipito que te va a dar 107 mil dólares, ¿verdad? No 500 dólares. Entonces, es el mismo principio, pero por supuesto, va a variar el monto en relación o a escala de lo que cueste. ¿Cómo se calcula? Fácil. Acá igual saco de los costos de poesía y operación. Dice reserva para reparaciones. Y esto veo o no, lo que veo es esto. Multiplicadores de duración prolongada. Dice de 0 a 10 mil horas es 1. Este multiplicador de uso prolongado es 1. Se está entendiendo de dónde saco, ¿verdad? Vean, puso esto y es esto. Ahora el factor de reparación básica. Entonces, vengo acá, tengo D7G, vengo acá y me sale 6.5. Entonces, 6.5 por 1 es 6.5. Fíjense, después de 8 viene 6. ¡Wow! Entonces, era importante considerar este costo, ¿sí? Para la separación. Y finalmente tenemos los elementos de desgaste. Entonces, ¿alguien me puede decir cuáles son las punteras, cuáles son las hojas y cuáles son los desgarradores? Entonces, voy a tener que colocar esto. Punteras. Perdón. Hojas y desgarradores. Entonces, vamos a tener que ver acá. No sé si acá puedo. Esto, ¿qué se llama? Hojas. Hojas. Lo que está aquí atrás, y creo que no está bien, se llama desgarradores. Son como dientes. ¿Y cuáles son las punteras? ¿Cuáles son las punteras? ¿Cuáles son las punteras? ¿Cuáles son las punteras? ¿Cuáles son las punteras? Punteras vendrán de punta, ¿verdad? Es distinto. En cada puntita. Punteras. Hojas y desgarradores. ¿Se ha entendido? Acá atrás, a ver, aquí tengo bonito. Aquí atrás están los desgarradores. Es son las hojas y es son las punteritas. Todo es la hoja y es la puntera. Son las punteras. ¿Se ha entendido? Se entiende, Ije. Bueno, entonces con esto prácticamente hemos terminado de calcular, pero ¿cómo lo hemos terminado? Sí, hemos terminado, pero ¿faltaba algo? Ahí, qué me va. Entonces, sí, pero falta el salario del operador. Pero ¿cómo nos calculó los elementos de desgarradores? Ahorita vamos a ver, pero ya sabemos que son elementos especiales que se desgastan por el trabajo y hay que considerar elementos. Entonces, dice esto. Punteras. ¿Cuánto es el costo? 105. Dividido en la duración, 150 horas. ¿Cuánto me sale? 105 dividido en 150. 0, 7. 0, 7. Después tengo las hojas. Hemos visto, son hojas universales, semi-universales. ¿Cuánto puede? 165 entre 400. 50 horas. Y finalmente, las punteras, perdón, los desgarradores que valen 125 dólares para 500 horas. ¿Cuánto sumo? 1.32. ¿Tiene mucho peso? No, pero como son elementos especiales que se gastan o se desgastan, perdón, rápidamente, debo considerar. Conclusión, me falta solo calcular esto. 5 dólares 27. ¿Qué les parece? Es mucho el costo horario, 5.27 dólares la hora. A ver, calcularemos, ¿verdad? Tenemos 5.27. A ver, no, perdón, al revés vamos a hacer. Ya. ¿Cuántas? ¿Cuántos días tenemos 30 días, calendario comercial, por cuántas horas por día? Por 8, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y cuánto es el costo? 5.27. Por favor, esto va a salir el salario mes. ¿Cuánto es esto en dólares? ¿Qué les estoy diciendo? Tengo 30 días. Ya, no voy a poner, por favor, las unidades. 30 días, 8 horas por día y 5.27 horas. ¿Cuánto es? 1.264.8. Ya, 1.274 dólares. Ahora, eso multiplicarlo para que se ubiquen en bolivianos por 7. ¿Cuánto es? Esto por 7, por favor. 8.918. 8.918. Si ustedes quieren 9.000 bolivianos aproximadamente. Es un monto muy fuerte. ¿Creen que se debería pagar así? Por mes. Están bolivianos mes. Ya, pues. No voy a escribir todo, ¿verdad? Les estoy hablando. ¿Es un monto elevado? Depende del operador. No sé qué tan bueno sea. A ver. A ver. ¿Le vas a traer a Messi, a Blisterman? No, pues. Sabemos la calidad de operadores. Pues no vas a traer a uno de Fórmula 1, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Fórmula 1 si no es de velocidad? Tenemos operadores estándar. ¿Tú vas a pagar eso a un operador estándar? No, hija. Bueno. Estamos de acuerdo. A ver. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Por favor. A ver. ¿Dónde está mi amigo? Ni siquiera bien. ¿Dónde está mi amigo? Bueno, todos son mis amigos. A ver. Edson, jurado. Dígame, hija. Tú me has escuchado preguntar. Te he dicho si este. Puedes ver. Este monto. ¿Te parece mucho? ¿Te parece poco? Para el pago mensual a un operador de ese tractor de 7G. Para mí me parece mucho. Ya. Entonces, no está mal. Sin embargo, si nosotros hemos aprendido, porque hemos aprendido, los beneficios sociales hemos visto lo siguiente. Mejor vamos a poner en rojo un momento. Esto es esto. Eso es esto. Pero que no dice nada ahí. Pero eso es eso. A ver. ¿Dónde estamos entendiendo? Fácil. Vimos nosotros, ¿se acuerdan? Los beneficios sociales 55%. ¿A cuánto tiene que ir? Al 71.18%. Ya. Voy a sacar este. Que sea 55%. Esos son los beneficios sociales, sí. Quiere decir que de todo esto, los beneficios sociales son 55%. Y hemos visto que son. Y el resto, el resto, lo que le voy a pagar en su papeleta de pago, el 45%. Por favor, multiplíquenme los 0, 45 por esto. 0, 45, 45 por ciento por esto. ¿Cuánto es? 4,013. 4,013. Eso es lo que le voy a pagar efectivamente a nuestro operador. Este es un buen pago. Parece que ya es razonable, ¿verdad? No se olviden que ustedes cuando vayan a trabajar, no les van a pagar más de esto. 3,000 bolivianos, el ingenierito. O ingenierito les van a decir. Por supuesto, este va a ganar más y mi colega de ingenieros va a ganar menos. ¿Se entendió? Entonces, parece que este es un valor aceptable, ¿sí? Hola. O no es aceptable. 4,000 no es aceptable. Alguien me dijo, depende, hay que ver la calidad. No hay meses, pues, pero suponiendo que sea estándar, está bien pagarle 4,000. Y, por supuesto, va a sacar sus horas extras más. Por eso trabajan. ¿Estamos? Estamos. Ya, entonces, ¿qué me queda? Para terminar la clase, me queda esto. Debo sumar todo esto. Todo lo amarillo me da esto, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué hemos terminado de leer? Tengo todos los valores. ¿Sí? Entonces, vamos acá todos los valores. Bingo. Lo único que tengo que hacer es colocar aquí. ¿Cuánto me sale? 35,93. Si el costo por posesión es 17,40, sumo y me sale 53,33. Pregunta. Con este cálculo, que no está tan mal hecho, está no más bien realizado, usted dijo que esto podría ser entre el 30 y 40 por ciento. A ver, verificaremos. Solo son indicadores. Entonces, tú me dices así. 53,33 es 100 por ciento. ¿Cuánto va a ser? 17,40, por favor. 53,33 es 100 por ciento. Ah, entonces, no había estado tan disparado el indicador que les coloqué. No, ¿ves? De 30, 40 por ciento. ¿Estamos? Hola. Sí, señor. Bueno, no, no. Bueno, es esto. Entonces, ¿este valor será racional? No sé. Voy a ver mercado. Mercado. A ver, acá. Uta, dice. No, no. Ingeniero, yo he visto la respuesta a la construcción. Por favor, ese 53 o esto, dividímelo entre 7, sería 80 dólares. ¿Verdad? Pero he visto la respuesta a la construcción, 80 dólares. Está mal. Entonces, ¿cuánto he sacado? Nosotros hemos sacado este valor. Ahora, este valor, nosotros tenemos valores de costos calculados en la catarquilar. Sí. Justamente porque en esta versión, en esta del 2001, yo tengo esas tablas, por eso les he dado, sí, porque me pueden servir justamente para tomar una decisión. Claro. Quiero saber si esto es razonable o no. Entonces, pese a que las políticas económicas en cada país varían, de todos modos, de más de ciento y tantos países y de más de ciento tantos años, la catarquilar me dice que para un D7G lo máximo del costo horario sería sesenta y tres dólares. Entonces, ochenta ya me parece demasiado. ¿Cuánto hemos sacado nosotros? Hemos sacado cincuenta y tres, tres. Parece que es razonable. Sin embargo, este es el único medio de análisis, ¿no? debo ver mercado, pero usted ya nos ha dicho que el mercado no, les he dicho que este costo está sobredimensionado. Entonces, ¿qué hago? Llamo a diferentes proveedores de equipo y por supuesto le digo que para realizar este trabajo, este que están viendo y que se encuentra en el lugar ZB doble, ¿cuánto me cobraría? Entonces, yo averiguo a unos dos o tres proveedores y tengan por seguro que así existiese mucha demanda. ¿Qué quiere decir? Que haya mucha economía que había antes. Ahora estamos restringidos por el problema de la crisis primero de la pandemia. Después va a venir esto de la guerra de Rusia con Ucrania y finalmente van a venir recesiones. Pese a eso, los costos podrían variar y esto les he dicho porque he visto de 50 a 65 dólares he visto cobrar en diferentes situaciones. Conclusión, lo que he calculado acá es razonable en 53,3. ¿Razonable o no? No. Hola. Es razonable aquí. Bueno, entonces parece que no lo hemos hecho mal. Hasta aquí preguntas. Ingeniero, si aquí ya consideramos el salario con las cargas sociales, ¿ya no lo incluimos en la mano de obra del operador entonces? Por supuesto, perdón que te moleste. ¿Aquí qué dice? Incluye 20 sociales. Ah, ya. Entonces ya estamos incluyendo, ¿verdad? Sí, porque en la imagen de la revista que nos mostró ahí arriba decía especialista o maquinaria, ¿no? Entonces también creo que ahí lo mayor era el costo, ¿no? Sí, pero igual es un costo 80 dólares es demasiado elevado, ¿verdad? Eso también debe quedar claro. No estoy diciendo que sea 53 dólares. Lo que les estoy diciendo que 80 dólares es un costo muy elevado, ¿estamos? Lo único que hemos podido decir de los 53 dólares es que es un costo razonable, pero 80 dólares no es razonable, ¿estamos? Sí, señor. Bueno. Preguntas. van a disculpar si no hay más preguntas. Ustedes saben que ayer hemos estado de jurados, no de jurados, de comité electoral, nos hemos quedado hasta las 7, 7 y media, 8. Estoy muy reventado, por favor, acá la paramos, ¿ya? creo que hemos avanzado hemos avanzado prácticamente la unidad 3 con una clase hemos terminado, quiere decir que hasta el 10 de junio estamos terminando toda la materia, como les dije, un mes van a tener para hacer su proyecto, ¿ya? Y estas horas de clase van a utilizar para eso. Hola. Listo, Inge, gracias. Muy bien, Inge, gracias. Chao, 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 chao. Hasta luego, Inge. Inge, gracias.